Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto saludarles. En este video, aprenderemos cómo diseñar páginas web a través de Views y View Models con .vvm. Hasta este punto, ya se ha definido la capa de acceso de datos junto con la generación de las entidades correspondientes con Entity Framework, y se ha definido la capa lógica de negocios para manejar los servicios y la lógica de la aplicación. Para este caso, una aplicación para el manejo de la información base de estudiantes. Muy bien, en esta sección es donde .vvm entra en acción. Cada página en .vvm consta de dos archivos. Una vista, la cual se basa en la sintaxis HTML y describe cómo se verá la página. Y por otro lado, un archivo para el modelo de la vista, que a la final es una clase en C Sharp que describe el estado de la página, por ejemplo, los valores en determinados campos de un formulario, y maneja todas las interacciones del usuario entre la página y nuestra aplicación. Para este caso, tendremos cuatro vistas y cuatro modelos asociados a estas vistas, los cuales son los siguientes. Por un lado, una página de default, la cual será la página principal de la aplicación en donde se visualizará el listado de los estudiantes registrados. Por otro lado, una página para crear estudiantes, y esta estará conformada por un formulario para poder ingresar nuevos registros. Una página de detalle, en el cual se pueda visualizar una página de detalle para consultar la información detallada de un estudiante. Y por otro lado, una página para editar. Esta servirá para modificar la información de un estudiante o eliminarlo. Dentro de la solución establecida en Visual Studio, como primer paso crearemos un nuevo proyecto, en esta ocasión, de tipo .vvm. Y acá seleccionamos el proyecto .vvm web application, en este caso .NET Core, que es con lo que estamos trabajando. Asignamos el nombre, en este caso .student.pl presentation layer. Dentro de las funcionalidades de .vvm para crear proyectos, también tenemos opciones adicionales. Por ejemplo, podemos agregar Bootstrap 3 o jQuery dentro de los recursos de scripts y estilos del proyecto. Asimismo, .vvm cuenta con extensiones comerciales adicionales a la gratuita, cual cuenta con controles personalizados para Bootstrap for .vvm y de igual manera un .vvm business pack para controles personalizados. También contamos con las funcionalidades de cargar proyectos o plantillas ya establecidas, por ejemplo, una autenticación con cookies o una autenticación con Azure Active Directory, o también unas páginas de muestra como una autenticación o una página de un cruz. Y aquí podemos seleccionar, por ejemplo, la versión de .NET Core con la que deseamos trabajar en .dvm. Bueno, en este caso lo dejamos así como está y creamos el proyecto. Bueno, el proyecto aquí está listo. Lo primero que haremos es establecer la conexión entre el proyecto de la presentación con los demás proyectos, es decir, con el proyecto de la capa lógica de negocios y el proyecto de acceso de datos. Muy bien. Si vemos aquí, aquí tenemos varias opciones. Por ejemplo, aquí está el Startup, Apple Program, .vvm Startup. En estos archivos es donde realizamos la configuración base para el proyecto. En esta parte tenemos las vistas, aquí los View Models, el WWW ROOT, en donde van los estilos y toda la multimedia que se utilice dentro de las páginas web como tal. Dicho esto, entonces creemos la primera página web para manejar el listado de los estudiantes registrados. Empezaremos manejando el View Model. El listado de los estudiantes lo trabajaremos en la página default. Entonces abramos primero el View Model y si vemos aquí, aquí está la página que tiene normalmente por defecto. Tiene un atributo para el título y luego pues esto será pasado a la vista. En este caso, lo que vamos a hacer más bien es crear una variable para instanciar el servicio que creamos en la capa lógica de negocios. Y ahora configuramos el constructor. Y ahora aquí viene una parte importante. Nuestra intención es recuperar el listado de todos los estudiantes y mandarlos al View para que se visualicen. Entonces, aquí creamos un listado de tipo Student List Model. Y ahora creamos un método el cual va a ser accedido desde la vista para cargar a los estudiantes. Este pre-render va a permitir que apenas se cargue la página View, en este caso la página de default, el listado se procese y se cargue. Entonces, como primer punto, recuperamos todos los estudiantes de la base de datos los cuales se encuentran registrados. Y aquí llamamos al servicio que se ha implementado en la capa lógica de negocios. Y aquí ponemos el pre-render para que los datos se carguen al momento de que la página se visualice. Muy bien, con esta parte tenemos listo el View Model. Ahora veamos el View de la página default que vendría siendo esta que está acá. Aquí, como vemos, bueno, está el título que estaba definido anteriormente, pero ahora nosotros lo que queremos es cargar el listado de los estudiantes. Una tabla a la final. Para nuestro caso, entonces, lo que vamos a hacer más bien es analizar el código que ya está listo y escrito para ver el funcionamiento de la vista. Acá en el www.root se han cargado unos estilos ya manualmente para el diseño de la página como tal. Aquí tenemos son etiquetas HTML y acá, por ejemplo, hay un control que se llama Grid View que nos permite diseñar una tabla a través de un listado. En este caso, recordemos que el listado que definimos en el Default View Model este de aquí, Students y lo que definimos en el Pre-Render al cargarlo del servicio para obtener estudiantes en la capa lógica de negocios. Entonces, aquí tenemos los componentes de diseño que permitirán la carga del listado de los estudiantes. Aquí hay atributos específicos de Students según el modelo especificado en el proyecto de la capa lógica. Esto es de acá. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos la definición de las columnas. En este caso, solamente se va a cargar el First Name y el Last Name. Y acá, en esta sección, tenemos un Route Link. Es decir, van a ser dos botones que nos van a redirigir a las páginas Detail y Edit que son las que vamos a crear a continuación. Y aquí se está pasando como parámetro en ambos casos el ID de cada Student de este listado. Finalmente, dentro del mismo Grid View también existe un apartado en el cual se permite mostrar un mensaje en caso de que el listado que nosotros estamos recuperando esté vacío. Entonces, se mostraría este mensaje. Y con esto, pues, estaría lista la vista del Default que va a ser la primera página que se va a cargar con el listado de los estudiantes registrados o mostrando un mensaje especificando que no existe ningún registro. Ahora, procederemos a crear la vista para la creación de un nuevo registro. En este caso, nos vamos a View y agregamos un nuevo elemento, un nuevo ítem. En este caso, buscamos acá Visual C Sharp ASP.NET Core Web .vvm y aquí encontramos .vvm Page. Aquí ubicamos el nombre. En este caso, le ponemos Create y al agregar nos sale la especificación en cuanto a la configuración para el View Model de la vista que vamos a crear. Acá también la podemos incrustar en la página principal, en la página master y la agregamos. Como podemos ver, acá se creó la View del Create y el View Model correspondiente. Al igual que el listar, lo primero que debemos hacer es realizar la conexión con la capa lógica de negocios. En este caso, de igual manera, creamos una variable Student Service para poder manejar el servicio del estudiante como tal. Ahora, crearemos un Student Detail Model para manejar el registro que se va a crear. y en el caso del atributo enrollment date, le asignaremos la fecha actual del sistema. Finalmente, crearemos el método que nos va a permitir agregar el Student, es decir, recuperar la información de un formulario en la vista, para eso poder enviarlo a la capa lógica de negocios y de allí se envíe a la capa de datos para que se guarde en la base de datos correspondiente. Y bueno, finalmente aquí hemos agregado una línea en la cual, una vez que el registro se haya guardado, la página sea redirigida a la que está actualmente por defecto, es decir, la página en donde se cargan todos los estudiantes. Ahora, en la vista del create, hemos cargado el código para analizarlo a continuación. Aquí tenemos varias sentencias HTML y también varios controles de .bvm para crear un formulario en este caso para poder ingresar la información de un nuevo estudiante. Aquí, por ejemplo, tenemos un textbox para el ingreso del first name, de igual manera en el last name un textbox, en el enrollment date aquí tenemos un control de textbox de igual manera, pero aquí en el formato del string que se va a ingresar se especifica que es de tipo fecha y de igual manera en el about tenemos un textbox y el tipo es de multilínea. Es como lo que vemos en HTML cuando tenemos un texto de una línea o un textarea para varias líneas. En este caso, .bvm a través de esos controles nos ayuda con esa transformación. Finalmente, tenemos un control de tipo botón el cual nos permite llamar al método addstudent para enviar el objeto este objeto student el cual está siendo definido en cada uno de los controles de .bvm studentabout studentenrollmentdate y así con los demás para poder agregarlo y realizar el proceso de inserción en la base de datos. Ahora, en el caso de obtener un estudiante en específico o editarlo, el proceso es similar a los casos anteriores. Siempre tendremos que crear una vista y la vista estará asociada a una vista modelo. En la vista modelo siempre llamaremos a la capa lógica de negocios y realizaremos el método que queramos implementar según el caso. Por ejemplo, en el tema del detalle se puede eliminar a un registro en específico siempre llamando al servicio de la capa lógica de negocios. Aquí, por ejemplo, para eliminar un estudiante se enviaba el ID y después de eliminar el registro redireccionábamos a la página de default para ver el listado de los estudiantes. De igual manera con las vistas. En las vistas manejamos controles de .bvm que nos permitan manejar la información. Ahora, antes de ejecutar el proyecto en varias páginas .bvm se han especificado hipervínculos. En este caso es necesario tenerlos en cuenta para la correcta ejecución de este programa. Aquí, estamos hablando de enrutamiento. Es decir, en cada página .bvm se necesita especificar la ruta por ejemplo default, create, detail, edit para poder acceder a ellas. Asimismo, es necesario ingresar los parámetros que estas páginas necesitan. Por ejemplo, para acceder a una página de detalle de un estudiante es necesario conocer su ID. Estos parámetros deben ser especificados en una tabla de ruteo. .bvm en general no permite visitar una página simplemente colocando su ruta en la URL, sino que estos enlaces deben ser especificados. Para realizar este registro nos dirigiremos al archivo .bvm startup y aquí nos encontramos con el método para configurar las rutas. Por ejemplo, aquí ya vemos que el default está configurado en el directorio raíz. Entonces, ahora lo que nos falta es agregar las demás páginas, el create, default, detail y edit. Por ejemplo, aquí estamos especificando el nombre de la ruta y aquí especificando cuál va a ser la ruta. Al igual que esos parámetros, en este caso, el detalle recibe un parámetro del ID y finalmente es necesario especificar cuál es la dirección de esta página. Para las demás páginas la configuración es similar. para las demás páginas ilícitas es literalmente el massivista y al igual de es literalmente Listo, con esto tendremos nuestras rutas registradas. Finalmente, dentro del Startup del proyecto es necesario especificar el servicio Student de la capa lógica de negocios y el DB Context de la capa de datos. Para ello nos vamos a la sección Configurar Servicios en la clase Startup y aquí agregamos para empezar el servicio de estudiantes. Y de igual manera agregamos la configuración con Entity Framework en relación al DB Context. En este caso he inicializado la configuración para hacer referencia al archivo appsettings.json, el cual contiene la cadena de conexión hacia la base de datos. Aquí solamente será cuestión de añadir un archivo nuevo. Y aquí especificaremos Default Connection, el enlace de la conexión a la base de datos. Muy bien, ahora estamos listos para ejecutar la aplicación. Aquí ya la tenemos lista y como podemos ver aquí se encuentra el listado de los registros de estudiantes. Vamos a ir probando. Aquí está la sección para agregar un nuevo estudiante. Y lo creamos. Si podemos ver aquí, aquí tenemos ya las cajas de texto como habíamos definido en los controles de dot BVM. Y aquí vemos cómo se agregó el registro. De igual manera podemos obtener el detalle de estos. Y por ejemplo aquí está la opción de eliminar o de editar. Podemos editar directamente desde acá, desde el listado. O eliminarlo. Y estas son las operaciones que se han implementado dentro de la aplicación para evidenciar el uso de ASP.NET Core con Entity Framework, con Link y para la parte de las vistas con dot BVM. El código fuente de este proyecto lo podremos encontrar en la descripción del video. Y con esto hemos finalizado las partes más importantes de este curso. Si lo desean, a continuación les invito a ver el siguiente video en donde aprenderemos cómo desplegar aplicaciones con ASP.NET Core y dot BVM en Azure desde Visual Studio. Y también sobre varios recursos y herramientas de interés para seguir adquiriendo conocimientos en esta área. Gracias. 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 Gracias.